¿Fue Bolivia, en su genuino pero ineficaz intento por desarrollar su litoral, la que terminó abriendo el sendero por el que Chile finalmente terminaría adueñándose de su territorio? Se dirá que nada novedoso hay en esta idea, se dirá que es una soberana estupidez. Por eso mismo quiero que hablemos fino y con datos en los prolegómenos del conflicto. Y te propongo comenzar con este, que es el inicio de una serie de videos que dedicaremos a cómo y por qué estalló la guerra del Pacífico. Retrocedamos en el tiempo para reconstruir el paisaje previo a 1879 de la mano de la obra de investigadores que han indagado en esta temática, alejados, si esto es posible, del candor que provoca la pasión nacionalista. Bienvenidos, bienvenidas a las fauces del fauno lúbrico. Desértico y desvinculado, así era el litoral que heredó la naciente república de Bolivia. La élite boliviana era consciente de que el litoral era la única posibilidad de salida propia que Bolivia tenía hacia el océano Pacífico. Pero las condiciones no estaban dadas para pisar fuerte en este territorio, por eso guardaba la vaga idea de que, a largo plazo, cuando la nación saliera de su pobreza y progresara, buques y modernos puertos se levantarían en la región. Pero mientras ese día llegaba, había que ganar y más aún, retener el poder. Para muestra, un botón. Entre 1826 y 1903 se registraron 185 revoluciones en Bolivia. Lo contabiliza así Nicanor Aranzáez en su libro Las revoluciones en Bolivia. En su recuento, Aranzáez detalla cómo en el año 1848 se produjeron nada menos que 15 revueltas. Las revoluciones caudillistas eran el pan cotidiano de la naciente nación y mantuvieron al país en constante estado de crispación política y social. Dadas así las cosas, Bolivia no solo era incapaz por sí solo de explotar las riquezas naturales que yacían dentro de sus fronteras y de exportarlas por cuenta propia desde un puerto boliviano, sino que no era capaz como Estado de generar las condiciones ni materiales ni jurídicas para atraer capital extranjero para hacerlo. Es más, la decidida voluntad de sus primeros gobernantes en el sentido de consolidar al puerto de Cobija como salida hacia el Pacífico, chocaba con el peso de la tradición que durante siglos había canalizado el comercio alto peruano fundamentalmente hacia Arica o Buenos Aires. Así lo recuerdan Pinto Vallejos y Valivia Ortiz de Zarate en el compilado de estudios el siglo XIX, Bolivia y América Latina. Y así llegamos a 1840, el año que la historia dio un giro radical. Atacama, entonces una región árida y despreciada por propios y extraños, despertó un súbito interés tras el descubrimiento del guano. El guano, del quechua guano, abono, es el sustrato resultante de la acumulación masiva de excremento de murciélagos, aves marinas y focas en ambientes áridos o de escasa humedad. Como abono, el guano es un fertilizante altamente efectivo debido a su excepcional contenido, alto en los tres componentes principales para el crecimiento de las plantas, nitrógeno, fósforo y potasio. Sí, la mierda de murciélagos, aves marinas y focas de pronto se volvió en una apreciada mercancía que abundaba en el litoral boliviano. Pero para entonces la presencia chilena en el área era ya sustancial y para entender este proceso migratorio será fundamental adentrarnos en el estudio Peones Chilenos en Tierras Bolivianas, la presencia laboral chilena en Antofagasta, 1840-1879 de Pinto Vallejos y Valdivia Ortiz de Zarate. Veamos qué punto resalta esta obra. La primera colonia chilena en establecerse en el litoral boliviano fue auspiciada nada menos que por el propio gobierno boliviano. Suena a una paradoja, pero no lo es. En diciembre de 1825 las autoridades bolivianas habían fundado el puerto de Lamar, buscando dinamizar el litoral boliviano, una tarea por demás complicada, fundamentalmente porque no había gente. Ergo, no había mano de obra. Recordemos que todavía no se había descubierto las riquezas que albergaba el litoral. Eso hizo aún más complicada la política inmigratoria auspiciada por las autoridades bolivianas, especialmente la que apuntaba a atraer trabajadores. Se relacionaba en forma directa con la dificultad de suplir esa necesidad por la vía tradicional. En relación a las regiones altiplánicas, el distrito de Cobija nunca había contado con una población indígena numerosa, circunstancia que se acentuó en las primeras décadas del siglo XIX. La mayoría de estos pobladores se congregaba en torno a ciertos puntos litorales subsistiendo en base a la pesca y algunas faenas mínimas de agricultura y ganadería. Por otra parte, la lejanía de comunidades campesinas más establecidas tampoco hizo muy fácil recurrir a ellas como fuente estacional de mano de obra. Pocos comuneros estaban dispuestos a abandonar sus tierras por periodos prolongados y a distancias que dificultaban su retorno en tiempos de cosecha. Así, tanto por el estatuto jurídico de la población nativa como por la lejanía respecto de los centros más poblados, el litoral atacameño no dispuso de una fuente expedita de mano de obra para satisfacer las ansias de poblamiento de las autoridades. En ese contexto, el mariscal Andrés de Santa Cruz reclutó en Valparaíso un grupo de 60 chilenos para trasladarlos a Cobija a ocuparse de las tareas de instalación y habilitación del puerto. Entre esos primeros inmigrantes, llegados hacia fines de 1828, se contaban 14 mujeres, siendo el resto hombres y niños. La corriente migratoria prosiguió en años sucesivos, de modo que para 1832 la Doctrina de la Mar ya contaba con 104 pobladores chilenos sobre un total de 560 habitantes, lo que equivalía a un 21.53%. De allí en más, la llegada de población chilena a la provincia boliviana de Atacama fue una constante a lo largo del siglo XIX, pero se vinculó exclusivamente a los grandes ciclos mineros que se desenvolvieron a partir de 1840. Así, la inmigración peonal puede marcarse en tres grandes oleadas definidas por la explotación del guano, décadas de 1840 y 1850, del salitre, década de 1860 y 1870, y de la plata, década de 1870. En relación a la primera, la importancia adquirida por el guano en los mercados europeos incentivó diversas exploraciones de chilenos en las costas del Pacífico Sur. Si ya era conocida su existencia en las Islas Chincha, los descubrimientos de Domingo Latrille y Juan Garday en Mejillones, 1841 y 1842, demostraron que el litoral boliviano también poseía depósitos explotables. Dado el interés boliviano por desarrollar tales recursos, los descubridores mencionados obtuvieron provechosas condiciones para su extracción. Esta situación motivó las primeras diferencias con Chile en torno a la cuestión limítrofe, pues ambos gobiernos reclamaron para sí la propiedad de la Bahía de Mejillones. En ese sentido, el general Lechín Suárez nos recuerda. Y sucedió que el año 1842, nada menos que el Congreso chileno lanzó el primer ataque disponiendo que las guaneras de Atacama, y se sobreentiende el suelo en el que se encontraban, pertenecían a Chile. Son propiedad nacional las guaneras de Coquimbo, del desierto de Atacama y de las islas adyacentes. El historiador militar señala que la respuesta de Bolivia consistió en destacar al doctor Casimiro Olañeta a Santiago, con la misión de explicar que tal disposición era errónea conforme lo demostraban nuestros títulos coloniales. Pero Chile no admitió error alguno y confirmó la disposición, y las cosas en nuestro país siguieron como siempre. No se declaró el estado de emergencia, no se destacaron tropas de resguardo Calama, Covija, ni San Pedro de Atacama. No se adquirió un buque de guerra, no se denunció el inaudito atropello, por lo menos a la comunidad americana, ni a un tribunal internacional. Era lo mínimo que correspondía hacerse. En todo caso, algunos años después, el chileno José Santos Osa también obtuvo facultades especiales de las autoridades bolivianas para explotar las guaneras de Paquica o Punta San Francisco, situadas unos 58 kilómetros al norte del puerto de Covija. Estas parecían ser mucho más productivas que las de Mejillones, pues contenían capas que fluctuaban entre los 14 y 25 metros de espesor. De mierda, obviamente. La extracción del guano no requería de grandes instalaciones ni técnicas muy sofisticadas, pero por eso mismo dependía mucho de una provisión adecuada de mano de obra. El trabajo recaía fundamentalmente sobre la fortaleza física de los peones, quienes debían romper la dura costra a golpes y trasladar el material hacia los embarcaderos, en medio de una nube de polvo que infectaba los pulmones. En el caso de las Islas Chincha, la conformación de una fuerza laboral se satisfizo fundamentalmente en base al traslado masivo de culíes chinos o polinésicos, a los que se sometió a un régimen muy cercano a la esclavitud, como lo denunció en los años 50 Watt Stewart en su libro Chinese Bondage in Peru. Sin embargo, el costo de dicha operación, sumado a las dificultades prácticas y administrativas que ella conllevaba, hizo muy difícil que las covaderas bolivianas recurrieran al mismo procedimiento. En cambio, la cercanía de una masa laboral dispuesta a emigrar voluntariamente permitía apoyarse en mecanismos más propiamente económicos. Así, la industria guanera de cobija satisfizo desde un comienzo su necesidad de brazos mediante un reclutamiento esencialmente salarial, que dadas las condiciones antes señaladas, actuó con especial eficacia entre la población chilena. Esa fue la coyuntura que dio inicio a la migración masiva de trabajadores chilenos hacia Bolivia, y sería, sin lugar a dudas, la semilla de lo que acabaría décadas después con el enclaustramiento boliviano. En 1844, a solo dos años de los primeros descubrimientos de Iguano, y ante un requerimiento de la Casa Comercial de Myers, Blunt y compañía, la Intendencia de Valparaíso concedía pasaportes a 30 peones contratados para cobija y las guaneras de Bolivia. En octubre de ese mismo año, se le otorgaron documentos de igual género a 52 individuos, enganchados para trabajar en las minas de Guano de Bolivia, con lo que solo en unos pocos meses se acumularon 82 emigrantes inscritos. La demanda de brazos desde el litoral atacameño se mantuvo constante, determinando que en 1845 se entregaran pasaportes a 280 peones, mientras que tres años después, Guillermo Billinghurst, padre del conocido industrial salitrero y presidente de la República del Perú, viajaba a cobija en compañía de otros 123 peones chilenos. Hacia mediados de siglo, la numerosa presencia chilena en las guaneras llevó al cónsul de Chile en cobija a informar que los súbditos de ese país formaban la mayor parte de la población. La misma percepción tenían las autoridades bolivianas del litoral, cuando informaban a su gobierno que la mayor parte de los moradores de este puerto son naturales de la República Chile. Como se verá después, el alto número de peones chilenos siempre despertó temores en la administración local, llevándola a plantear que el acrecentamiento de colonias chilenas en la costa norte y particularmente en los establecimientos de minas y guaneras demandaban la existencia de una autoridad. La tensión en el litoral no hacía más que subir. En 1847, se tuvo que expulsar a las tropas chilenas de Mejillones. En 1863, el Congreso dio al presidente Acha su autorización para que declare la Guerra Chile, por la presencia constante de sus tropas en Mejillones, para proteger las excavaciones. Pero nada se hizo, hasta que en 1866, Mariano Melgarejo, reconociendo la frontera a los 24 grados de latitud sur, otorgó generosas concesiones no solo de guano, sino también de los nitratos que se descubrieron en territorio boliviano en 1857. A su turno, el presidente Frías admitiría tácitamente la incapacidad boliviana para competir con Perú y Chile cuando ofreció en venta la zona de Mejillones a Chile, pero el precio que Chile quería pagar por dicho territorio era demasiado bajo, hasta para el más austero de los estadistas bolivianos. Mientras, la presencia laboral chilena se siguió incrementando al compás de nuevas explotaciones mineras. El último gran impulso inmigratorio hacia el litoral atacameño se desencadenó con el descubrimiento, en 1870, de importantes filones argentíferos en el Cerro de Caracoles. El hallazgo del minero chileno José Díaz Gana fue rápidamente informado a la paz por el prefecto de Cobija, quien señalaba que, a 18 leguas al sur de Calama se han descubierto ricas vetas de plata que van causando un interés extraordinario y van atrayendo a mucha gente, lo que muy pronto haría de Caracoles un vasto campamento de trabajo y aventura. Este nuevo Potosí movilizó una vez más capitales externos hacia la zona, formándose a tal efecto varias sociedades entre los inversionistas ingleses y chilenos que operaban desde Valparaíso. Si bien la organización inicial de los trabajos fue lenta, para 1872 el solo grupo de las denominadas ocho descubridoras ya producía 415.995 marcos de plata piña, con un valor de 4 millones de pesos, rendimiento que en los 12 años siguientes se multiplicaría por 4. Las cifras no hicieron más que crecer, como lo describe el investigador James Dunker Lane en Orígenes del Poder Militar, Bolivia, 1879-1935. Entre 1872 y 1878, la compañía de Salitre se exportó cerca de 1.241.328 quintales métricos de Salitre, mientras se seguía exportando gran cantidad de guano desde Antofagasta. Hacia 1878, las exportaciones anuales del litoral fueron valoradas en 28 millones de pesos, casi 14 veces la renta nacional boliviana. Para 1876, la provincia de Antofagasta estaba poblada por 4.530 chilenos y 419 bolivianos. En 1878 aumentó a 6.554 chilenos y 1.226 bolivianos. En ese mismo año, los chilenos organizaron las sociedades de patria, con la intención manifiesta de autoprotegerse de las autoridades bolivianas, y más tarde se convertirían en un poderoso portavoz en favor de la anexión y en el instrumento de organización de la población contra las autoridades bolivianas. Con todo, hasta 1876, el litoral se había mantenido comparativamente tranquilo, pero la subida al poder del general Hilarion Daza determinó el aumento de la tensión, pues su principal argumento para movilizar al pueblo boliviano era la amenaza que representaban los gringos del litoral al honor de la nación. Pero sobre Daza ya hablaremos en una siguiente entrega de esta serie sobre la Guerra del Pacífico. Gracias. Gracias. Gracias.